Me acompaña aquí en estudio el doctor José Antonio Peraza Collado, politólogo en su calidad personal de político, para abordar un tema de la Nicaragua de hoy, la situación sociopolítica en nuestro país y particularmente este tema que tiene que ver con la negociación que está realizando en nuestro país la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que es parte de la Unidad Nacional Azul y Blanco y el Gobierno de la República de Nicaragua. Gracias, don José Antonio, de estar aquí con nosotros. Un placer para mí, Plinio, estar acá. Tuve que hacer miles de malabares para estar acá, pero aquí estoy con gusto. ¿Ahorita anda en los temas de la academia o en los temas políticos? No, ando en los temas de ser el director ejecutivo del Movimiento por Nicaragua y que hay que presentar cosas, hay que entregar informes y entonces pues he estado trabajando en eso, estaba trabajando bastante e incluso ayer en la noche, después de hacer mis ejercicios cotidianos, a partir de las 8 de la noche me puse a trabajar un rato para avanzar, porque necesitamos avanzar, porque Nicaragua, a pesar de la crisis, Nicaragua tiene que seguir. Ahora, el Movimiento por Nicaragua como organismo no gubernamental no ha sido requerido, como se hizo con algunos de los organismos no gubernamentales, como creo que cinco... Los que le quitaron la escenería. Bueno, nos mencionó, nos mencionaron, nos amenazaron, incluso yo no lo oí realmente, pero me contaron que Wilfredo Navarro mencionó al Movimiento por Nicaragua. Más que al Movimiento por Nicaragua, Fibras. Fibras es la ONG que le da sustento legal al Movimiento por Nicaragua y mencionó pues que estábamos en la lista, etcétera, etcétera. Nosotros siempre hemos presentado nuestras cuentas, nunca hemos ocultado de dónde hemos sido financiados, no es desde ahora, sino antes de que Ortega esté en el poder. Entonces nosotros no hemos cambiado absolutamente nada, seguimos siendo la misma organización en un contexto difícil, no solo para nosotros, sino para todas las organizaciones de la sociedad civil. Y pues nosotros no nos sentimos mal por nada. Le voy a tocar algo de la gremialidad de los ONG, porque en los últimos 12 años muchos de los organismos no gubernamentales y de la llamada sociedad civil en su conjunto se han visto ilimitados porque el Estado en su conjunto y particularmente el gobierno ha determinado algunas políticas públicas en donde antes eran ámbito de los ONG. Sí, claro. Que comenzaron como a proliferar después de los 90 cuando después de haber estado también igual un control estatal férreo de todas las estructuras y las actividades políticas y había políticas de gobierno para todo, aunque se ejecutaran de una u otra manera. Entonces los ONG vinieron a ser un complemento a muchas de estas. En los últimos 10 años el gobierno trató, por un lado, de ejecutar políticas públicas y por el otro lado de no ser tan eficientes que los ONG siguieron funcionando y obteniendo recursos. Hoy por hoy, viendo lo macro y de cara al futuro, no al presente, ¿los ONG tienen validez? Algunos apostaban, no, ya no tienen validez porque los Estados pueden resolver eso. Y así como decían de los partidos políticos, dicen los ONG pueden suplantar a los partidos políticos. ¿Cómo lo ve eso de cara al futuro? Hay mucha tergiversación en un país como Nicaragua donde todo se vincula políticamente para tratar de poner énfasis en una cosa u otra. Mira, no existe país del mundo democrático o por lo menos que tenga algún grado de libertad aceptable donde no hayan organizaciones de la sociedad civil. ¿Por qué? Si hay algo que ha quedado claro, digamos, en los últimos 30 años es que el Estado, en cualquier sociedad del mundo, no puede cumplir todas las labores para satisfacer a la ciudadanía. Hay un gran debate sobre la gobernabilidad. No la gobernabilidad como la entendemos nosotros, que la entendemos como gobernabilidad, como la capacidad de administrar el país, en democracia, en libertad, que está bien. Pero como se ha entendido en las sociedades democráticas la gobernabilidad, ¿qué se ha entendido en las sociedades democráticas la gobernabilidad? La capacidad que tiene el Estado de solucionar los problemas de los ciudadanos. Así se ha entendido, o así se entendía gobernabilidad originalmente. ¿Por qué? Porque las demandas al Estado eran tan grandes que el Estado llegó en un momento, con cierta razón, de que dijo, o sea, no se puede continuar en esto porque es interminable. Las necesidades son infinitas y el Estado no puede dar respuesta a todas esas necesidades. Muchas de esas necesidades son cubiertas por la ONG. Y también las ONG tienen una ventaja. Tienen más libertad para decir y para investigar y para tratar de resolver algunos problemas que el Estado, por X razón, no las puede hacer. Y yo creo que en ese sentido tienen vigencia. Ahora, en Nicaragua se llegó a un exceso, creo yo, porque habían miles. Creo que la última vez que yo pregunté estaban llegando casi a 5.000 ONG. La mayoría de ellas no funcionales. Pero no es un problema de la ONG. Es un problema que el Estado y Nicaragua no resuelve pues un montón de cosas. Habían recursos y las organizaciones de la sociedad civil se involucraron en ese tipo de cosas. Yo creo que es todo lo contrario. Nicaragua, cuando volvamos a la democracia, yo creo que organizaciones como el MPN, que siempre hemos estado en la línea de qué? La democracia, la gobernabilidad, el Estado de Derecho, etcétera, todo ese tipo de cosas que están vinculadas a la democracia, a la gobernabilidad, van a tener más razón de ser que nunca. Desgraciadamente, nosotros no deberíamos estar en esto. Este problema debe haber quedado resuelto en 1990. Y la ONG debería estar perfeccionando el sistema. Todo lo contrario. Ahora tenemos que volver a reconstruirlo. Y Nicaragua es algo así. Como decía Pablo Antonio Cuadra, que usted me ha criticado a mí de ser muy influenciado por el conservatismo, pero es cierto, Pablo Antonio. Un liberal conservador. Un liberal conservador en ese sentido, sí. Decía Pablo Antonio que Nicaragua es como un eterno retorno. O sea, volver a reconstruir, volver a reconstruir. Cada generación se enfrenta con un país devastado que hay que reconstruir y que al mismo tiempo lo destruya para que la siguiente lo vuelva a reconstruir. Esa lógica perversa, ese círculo no virtuoso, sino nefasto, es el que tenemos que romper algún día. Y parece que hay esfuerzos, tal vez no muy claros racionalmente, pero sí hay esfuerzos, creo yo, en ciertos sectores más modernos de la sociedad nicaragüense de que ese ciclo tiene que llegar a su fin. Y ese ciclo que va a llegar a su fin va a implicar de que en Nicaragua van a haber decenas de personas teniendo opiniones totalmente diferentes. Y vamos a tener que aprender a vivir con ellos. Porque cuando uno se plantea los temas de convivir con otros a nivel político, viera cómo la gente se resiste. ¿Cómo voy a estar yo con esa persona? Si somos enemigos, si somos estos, si somos los otros. No se puede. Yo, como decís vos, yo soy un liberal político. Siempre lo he sido y nunca lo he ocultado. A nivel económico podemos discutir. Pero a nivel político yo no veo cuál es el otro sistema que pueda ser mejor que el liberalismo. No encuentro ninguno. Ahora, hay liberalismo socialdemócrata, hay liberalismo socialcristiano y hay liberalismo con todos los otros apellidos que vos podés ponerle. Pero a nivel político el liberalismo ha sido pues, ha estado triunfante de hace más de dos siglos. Ahora, eso lo vamos a hablar y le voy a permitir de que lo toquemos porque quisiera que hiciera una mención de democracia porque aquellos aspectos y incluso para usted que además es académico, para estas nuevas generaciones que pronto están entendiendo, diríamos esto popularmente el trompón y la patada. O sea, porque hubo un momento en el cual se da una situación política en el país y entonces hay un estallido y algunos lo justifican, otros no lo justifican, pero lo vamos a hablar, quisiera que hiciera su medición. Pero para terminar con el tema de los organismos no gubernamentales, hacía 11 años más o menos, entre eso sostuvimos una invitación de la Embajada de España para visitar el Reino de España. El Reino de España como se llama realmente. Así es, y entonces visitamos el Reino de España y junto con colegas como Alberto Mora y Eduardo Enrique, ¿verdad? Por decir, dos hoy que están en las... En aceras totalmente opuestas. En las aceras opuestas. Ya estaban en las aceras opuestas hoy. No sé si se volvieron a hablar de nuevo. Ahora a mí hasta Alberto Mora no me habla de vez en cuando porque dice se hace el trompudo. Pero cuando estábamos en Barcelona, llegábamos a Barcelona a un ONG que ayudaba a Nicaragua y estaba el tema del acuerdo de asociatividad de la Unión Europea con Nicaragua. ¿De acuerdo de asociación? De asociación. Y una de las cosas que más pedían, miren ustedes, comunicadores, líderes de medios de comunicación, insistan en que aquí debe de primero verse región centroamericana para que pueda tener un atractivo para la Unión Europea. segundo, tenemos un montón de ONG y identificamos en Barcelona como 16 ONG que toda la justificación era Cahualinca. ¿Ok? Y entonces, si los 16 trabajaran realmente en Cahualinca... En Cahualinca. A Cahualinca ya no tuviera problemas. Y entonces, y de pronto uno veía eso. La incidencia que tienen los ONG son importantes. Hay muchos ONG con muchas, no hay duda, ¿verdad? Éxito. Pero dicen que los ONG que se meten a los temas ideológicos o políticos son los que sí hacen que de pronto hayan controversia dentro del mundo de la sociedad civil. ¿Usted cree que eso es así? No. No, en el caso, por ejemplo, del MPN que nosotros no hacemos política partidaria, nunca lo hemos hecho, nunca hemos tenido hasta donde yo sé, por lo menos cuando yo he estado, nunca, pero en el pasado yo nunca he visto al MPN apostando a un partido X. No obstante, eso no quiere decir que no hayan opiniones políticas porque en una sociedad como la nuestra, en cualquier sociedad, pero en una sociedad como la nuestra es muy difícil que al emitir una opinión no tenga alguna connotación política. Y nuestra misión es clarísima. Nosotros somos defensores de la democracia, de la participación ciudadana y del Estado de Derecho. Tres cosas que en Nicaragua no hay. No hay democracia porque eso está claro. Nosotros nos basamos básicamente para concebir la democracia en el artículo número 3 de la Carta Democrática Interamericana donde dice básicamente lo que es democracia. Son elecciones libres, periódicas, respeto a la pluralidad política, ideológica, cultural, en un sistema donde haya competencia y donde puedan participar todos. Así, a grosso modo, que no te lo estoy diciendo literal, pero básicamente es la definición y les digo dónde está. Está en el artículo número 3 de la Carta Democrática Interamericana que nosotros la tomamos como referencia. No es exacta, pero para nosotros es un referente. Y está en el artículo 4 también hay algunos elementos importantes, pero básicamente está en el artículo 3 si no recuerdo mal. Esa es la concepción que nosotros tenemos de democracia. Concepción desde Estado de Derecho tal vez la voy a tomar del maestro Serrano, pues es someter al poder, someter al poder a la ley. En Nicaragua es todo lo contrario. La ley está sometida al poder. O sea, el poder toma decisiones y después se expresa en la ley. Debería ser todo lo contrario. La ley debería darle el marco de acción al poder. Y la participación como nosotros la vemos como ciudadanía, los ciudadanos actuando, interactuando en su comunidad, en la escuela de los hijos, en la iglesia o donde quiera ser, donde quiera participar el ciudadano. Te estoy poniendo una caricatura de lo que nosotros pensamos como deben ser las cosas, pero estamos claros que en Nicaragua no existe eso. Pero sí, todo el mundo apuesta a que similar, parecido o igual quieren hacerlo. El problema es cuando los actores se enfrentan y dicen bueno, sí queremos hacerlo porque usted escucha a los gobernantes actuales diciendo hombre, vamos a democracia. El problema es, entonces usted me dice no, es que la democracia que ellos ven es distinta a la mía. No, es que yo creo que este no es un asunto de visión. ¿Me permite hacer la pausa y cuando regresemos se concentra en ese tema porque es eso de la medición de la democracia y lo digo de cara no solo al conflicto sociopolítico sino que a la cátedra política que ustedes puedan estar ofreciendo a esta nueva generación que está ávida y como decían y lo vemos en las redes sociales interactuando y dicen hombre, jamás pensamos estar viendo Acción 10 dicen que solo traía notas rojas ahora con notas políticas y a la corporación representando nuestros intereses ¿verdad? Dicen muchachos de uno sector mientras otro les tocó otro tema dicen ve, hay terroristas hay esto hay el otro y entonces también tenemos que defenderlos pero bueno esas son las visiones aunque sean de grupos pequeños o mayores y pronto entonces digo vamos a respetar mayorías y minorías no se van a respetar vamos a hablar de eso de las misiones de la democracia adelante con los mensajes regresamos aquí con el maestro Peraza Collado adelante la noticia no es opinión son los hechos reales que nos afectan a todos somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva mantenemos nuestro compromiso de informar porque el verdadero poder lo tienen aquellos bien informados CDNN Canal 23 aquí estamos seguimos informando en Banco Lafice Bancentro desarrollamos soluciones financieras para quienes trabajan día a día aportando al crecimiento de Nicaragua ofrecemos créditos agropecuarios para impulsar la producción una amplia y moderna red de cajeros automáticos para realizar retiros o depósitos en efectivo alianzas con remesadoras a nivel mundial y una red de sucursales a nivel nacional para retirar sus envíos de dinero y una herramienta para planificar el ahorro con el plan ahorro programado soluciones financieras ideales para impulsar el desarrollo Banco Lafice Bancentro excelencia financiera a nivel mundial las familias de hoy ya no son como las de antes ni tampoco debería ser tu plan todos están conectados pero de manera diferente nuevo plan familia de movistar ahorra y compartí tus megas hasta 5 líneas además llamadas limitadas y redes sociales siempre con el app mi movistar asignas la bolsa de internet entre los miembros del plan y consultas tus megas que esperas disfrutalo ya para esa familia que la vida te dio visita tu centro de atención movistar si todos somos responsables la energía es posible la energía es un recurso que nos cuesta a todos desde que se genera transporta y distribuye hasta que la usamos para trabajar estudiar y entretenernos pagar la energía que consumimos es nuestro aporte para que el sector eléctrico de Nicaragua opere con normalidad entre todos la energía es posible Disnorte Disur está sintonizando programación informativa las 24 horas del día somos CDNN canal 23 canal 23 continuamos en su programa entrevista conversando con José Antonio Peraza Collado politólogo director del movimiento por Nicaragua pero aquí en su calidad académico tratando de aportar el análisis de esta situación sociopolítica en Nicaragua le decía vamos a ver luego como están viendo ustedes la negociación política entre el gobierno y la alianza pero hay un tema que todos han estado todos los sectores han estado reclamando el tema de la democracia ¿verdad? los valores democráticos los principios democráticos las instituciones democráticas recuerdo estudiando usted también en algún momento estudió filosofía y entonces tuvo que llegar a estudiar un poquito de marxismo leninismo entonces daba clases de marxismo en la universidad porque yo creo que el marxismo tiene muchos elementos a ver de análisis de descubrimiento de la realidad que son muy importantes y hay que conocerlo ahora entonces todo y siempre el valor de me acuerdo que a los cuadros políticos de los años 80 entonces era el centralismo democrático el centralismo democrático que no es democracia entonces pero es un valor democrático no no es un valor democrático voy a esas discusiones porque son las discusiones de la filosofía política de la filosofía política mira Plinio yo ya te mencioné la definición que yo acepto yo creo que el MPN también porque el hemos usado muchas veces de cómo es la democracia podemos hacer énfasis en cuántos pobres o cuántos menos pobres puede tolerar una democracia cuál es el grado de participación todas esas cosas las podemos las podemos discutir y posiblemente haya posiciones diferentes lo que sí no se puede discutir ya que es una democracia por ejemplo en una democracia tiene que haber elecciones si no no es democracia sufragio universal sufragio universal y además de eso tiene que participar el que quiera participar sin eso no hay democracia en una democracia tiene que haber libertad si no no es democracia los otros temas que hay otro montón de temas verdad distribución de la riqueza participación exclusión de 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 protección a las minorías ese es otro elemento en una democracia no puede haber democracia si no hay protección a la minoría porque proteger a la mayoría es fácil pero proteger a la minoría si es difícil ¿por qué? porque precisamente de alguna manera Tocqueville y Stuart Mill llegaron a la conclusión ahí a finales del siglo XIX de que definitivamente la democracia no solo era para las mayorías todo lo contrario la democracia y las libertades son para las minorías porque son las que causan escosor en la otra parte de la sociedad por ejemplo dos homosexuales la lesbiana a ver las personas de otro color en una sociedad mayoritaria ya sea blanca o negra hay que protegerlas ¿por qué? porque son las personas que están sometidas a la discriminación de los grupos mayores y por lo tanto llegaron a la conclusión de que la única manera de hablar de una democracia verdaderamente consolidada es donde se respetaban a las minorías esa es la concepción de democracia por lo tanto si alguien me viene a decir que en una democracia no se necesitan partidos políticos de oposición que no se necesita manifestarse en la calle y que no necesita tener sufragio universal donde participen en igualdad o por lo menos en más o menos igualdad de condiciones todos los candidatos entonces eso no es una democracia yo creo que hay acuerdo casi mundial de que sin esos elementos no hay democracia y eso está claramente estipulado como te dije en el artículo 3 de la carta interamericana democrática ahora todo eso lo recoge nuestra constitución política en gran medida sí pero nosotros hemos visto desgraciadamente mira hay una relación inversamente proporcional entre constituciones cambios constitucionales y pureza democrática para decirlo de alguna manera en un país entre más constituciones ha tenido y más cambios constitucionales ha tenido demuestra que es un país que tiene una vida política azorosa entre menos haya sido cambiada una constitución entre más se mantenga en el tiempo más argumentos hay para decir que hay una democracia medianamente consolidada Haití por ejemplo hasta donde yo sé ha tenido más de 100 o por lo ahí 100 constituciones hacen cambios a cada momento Nicaragua desgraciadamente ha ido por ese camino y lo que muestra es las constituciones lo que muestra es como el poder cada vez que esa camisa de fuerza que lo enmarca para el juego político no le queda deshace la camisa y la vuelve a surtir y esos son los cambios constitucionales que nosotros tenemos frecuentemente como es posible que nuestra constitución haya sido hecha en el año 1987 y yo ya perdí la cuenta de cuántas enmiendas y cambios ha tenido a la luz de los pactos de las transformaciones y de las necesidades eso demuestra que no hemos podido consolidar un sistema político donde todos estemos más o menos de acuerdo de que es como debemos porque la constitución se ha vuelto bueno y Nicaragua siempre ha sido así casi un elemento decorativo como dice el doctor Serrano hay dos mundos ¿verdad? uno real que es el de la política y del poder y de los intereses todos los días y el otro es el nominal el virtual perdón no el virtual el formal ¿verdad? donde están los grandes principios las grandes reivindicaciones pero que no tienen ningún valor en el hecho ahora ahora que mencionó al doctor Alejandro Serrano Caldera recuerdo años 90 91 creo que hasta el 92 todavía me parece que ahí fue donde arrancó bueno después de ser ministro de justicia del gobierno sandinista pasa a ser rector de la universidad nacional autónoma de Nicaragua y entonces presenta con bobo y platillo la gran tesis de la Nicaragua posible recuerdo yo más chaval entonces me le acerco y le digo y será posible le digo yo y después lo tuve reiteradamente como una alguien a darle seguimiento en los temas políticos de esa Nicaragua que venía cambiando hoy por hoy quien es el que pueda estar marcando el planteamiento de lo que quisieran querer para un futuro político en Nicaragua y lo digo porque frente a eso vemos y hacer a la hora de hacer mediciones democráticas creo que como usted mismo discutí antes de abril del año pasado de que pronto el liberalismo decían había fracasado que no servía que había que quitarle a los partidos el nombre liberal había una tesis así bueno yo creo Plinio y te lo digo sinceramente que el liberalismo partidista en Nicaragua ha fracasado eso no hay ni la menor duda en general el liberalismo tal y como está planteado bueno es que no hay liberalismo e incluso en los países más desarrollados donde se puede haber alguna digamos algunos elementos liberales también el liberalismo está bien golpeado el liberalismo clásico verdad incluso manchesteriano que solo pone atención cuál es el gran problema del liberalismo eso ya es una opinión muy personal es que en el mundo el liberalismo el liberalismo actual que algunos llaman neoliberalismo ha puesto demasiado énfasis en el tema económico y prácticamente como las libertades en los países desarrollados ya están conquistadas y entonces básicamente se ha vuelto una teoría económica para sustentar digamos el libre comercio y el capitalismo digamos sin restricciones ese liberalismo visto así verdad como simplemente permitir la libertad de intercambio de mercancías yo creo que es un liberalismo que es muy pobre yo he explicado yo creo que el liberalismo en sociedades como las nuestras debería estar preocupado por las situaciones sociales que se viven por crear oportunidades en el discurso existe Plinio verdad crear oportunidades igualdad de oportunidades pero en la realidad no se ven las igualdad de oportunidades una persona de clase media alta en Nicaragua no tienen nada que ver las oportunidades que tiene con una persona que viene de la zona rural y que ha nacido digamos al pie de la milpa o sea es bien difícil verdad que esas dos personas se puedan equiparar principalmente porque tenemos un sistema educativo que verdaderamente avergüenza o sea por lo tanto no hay una tesis de que se diga hombre de cara a futuro podría proponerse una agrupación política un plan político de nación todavía cree que eso no se ha logrado gestar porque vemos una una alianza que si todo esto no fue como dicen orquestado planificado como dicen los sectores de gobierno sino que fue espontáneo entonces vemos una alianza sin una identidad propia y que no tiene por lo tanto ni un plan de gobierno ni una propuesta ni nada y se tiene que trabajar primero en pacificar en lo que era la justicia y la liberación de detenidos y el esclarecimiento de los actos y luego pasar a los temas de las reformas democráticas electorales particularmente hay algún planteamiento que usted crea y lo digo insisto porque veo de cara a los jóvenes tuve aquí uno de los muchachos jóvenes de la coordinadora universitaria y dice hay que hacer un partido nuevo de jóvenes incluso donde los jóvenes sean el talante y otros dicen los seporeles somos nosotros la opción su ex dirigente y líder máximo Arnoldo Leomán dice los PLC estamos ¿verdad? no pues es que mire el discurso se puede se puede decorar como uno quiere ¿no? puede ser más locuaz menos locuaz yo soy convencido de que hay que construir un partido nuevo y yo me apunto a eso ¿verdad? yo estoy ahorita como miembro no, no de los jóvenes no definitivamente que no nos gustaría que ese nuevo partido estuviera lleno de jóvenes pero yo ya te lo había explicado que la juventud es un periodo muy corto y muy complejo a ver según las Naciones Unidas la juventud va de 15 a 24 si nosotros agarramos ese grupo etario en Nicaragua ese grupo etario en este momento tiene profundas deficiencias todos los sectores la tienen pero ese sector está está en dificultades y si tomamos la ley de Nicaragua que dice que los jóvenes van de 18 a 30 posiblemente muchos de esos jóvenes de 30 ya tienen hijos ya tienen responsabilidades yo sé que a la luz de querer construir la Nicaragua nueva creemos que esto es un problema etario o sea vienen los jóvenes y todo se va a transformar los sandinistas cuando tomaron el poder eran muy jóvenes y fue todo lo contrario de lo que se esperaba que iba a ser entonces yo no estoy diciendo que va a pasar nuevamente lo mismo pero aquí se necesita una mezcla los latinos decían algo muy sabio juventud puede pero no sabe ¿verdad? vejez sabe pero no puede yo creo que quedémonos en el centro necesitamos jóvenes que tengan experiencia que tengan conocimiento y que tengan la fuerza de la juventud para sobreponerse a las dificultades que van a ser enormes las que vamos a encontrar y que podamos transformar este país no darle una vuelta de calcetín como quieren algunos que a mí me preocupa porque esas son visiones mentales que están en la cabeza por ejemplo lo que dijeron de alguna manera lo que pasó con los obispos pues que lo hicieron con toda la buena intención del mundo esta es la Nicaragua que tenemos y presentaron un papel esas son todas las reformas que vamos a cambiar etcétera etcétera ahí nos topamos con una realidad clara hay mucha gente en este país que no está lista para la buena nueva hay montones de gente que no está lista hay gente que ya está lista pero yo no sé si es la mayoría pero hay gente que no está lista para la porque todo el mundo en este país habla de democracia pero cuando la tiene que implementar son otros 100 pesos entonces eso es libertinaje eso a mí no me gusta eso es un gorroso lo podemos hacer más rápidamente por ejemplo cuando yo voy a Costa Rica yo oigo las quejas permanentes este país no camina este país son demandas por esta cosa recursos de amparo recursos ante la sala cuarta recursos por tal cosa los nicaragüenses nos volveríamos locos con ese tipo de cosas porque nosotros no estamos acostumbrados ¿qué sería lo primero que diríamos? el general Somoza o Daniel Ortega resolvía eso con una llamada de teléfono porque así es como estamos acostumbrados a hacer las cosas pero precisamente esa forma de hacer las cosas es la que nos tiene metido en las situaciones políticas que estamos ahora es un partido político nuevo el que creo usted que debe entonces gestar los cambios políticos en Nicaragua de cara al futuro si yo creo que si vamos a una pausa comercial y luego de eso hay un tema y es sobre la negociación política algunos están el tema de los de lo que hace un año o nueve meses más o menos era el primer diálogo y se cayó ¿verdad? ese diálogo pues cada uno se culpó cada uno alopando se culpó uno dice ¿por qué no me quitaban los tranques? y lo importante era la economía los otros no porque lo importante era la justicia primero y las reformas democráticas después y era la reforma electoral particularmente hoy estamos cuando estamos en vivo y directo a un día que se dio un plazo el 3 de abril para decir ya tenemos que habernos puesto de acuerdo y eso que habían dicho el 27 dieron 5 días más 28 28 habían dicho ¿verdad? entonces algunos dicen podría el diálogo nunca acaba el diálogo siempre debe de estar pero en esta mesa de negociación deben de llegar algunas negociaciones un tema es el tema de la libertad de los presos de los detenidos presos políticos según ya prácticamente ha sido aceptado por todos porque están ahí discutiéndolo pero el otro es el adelanto electoral entonces uno dice hay una afinidad para decir cuándo desde los sectores de oposición quisiera un adelanto electoral y en qué carro porque si usted lo que me dice que hay que hacer un partido nuevo es después de unas elecciones adelantadas o para esas elecciones adelantadas ¿cómo lo están viendo? vamos a los mensajes y regresamos aquí con José Antonio Pérez Acoyado me parece la noticia no es opinión son los hechos reales que nos afectan a todos somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva mantenemos nuestro compromiso de informar porque el verdadero poder lo tienen aquellos bien informados CDNN Canal 23 aquí estamos seguimos informando elegir una universidad es una decisión que revela quién eres y hacia dónde vas hoy es un día para no temer al futuro un día donde crecen mis sueños aquí en UCN encontré lo que busco mi meta apenas empieza a la Universidad Central de Nicaragua I found the tools to grow personally and professionally UCN pensando en tu futuro 20 aniversario en este verano viaja seguro comprando y ganando en Fenicotaxi RL al llevar una batería LTH o Kronos te entregamos un galón de combustible por una llanta 150 Córdobas en combustible por un galón de aceite Javelin o Supreme filtro gratis esta promoción es válida en todas nuestras tiendas del primero de marzo al 30 de abril comprar en Fenicotaxi es algo más que comprar desde cualquier lugar del país puede comprar y pagar en línea desde su celular tablet o computadora haga clic al link de cobro enviado por el comercio introduce sus datos y medio de pago y listo sin hacer fila movilizarse o perder tiempo Payful fácil rápido y seguro BAMPRO Grupo Promérica Si todos somos responsables la energía es posible la energía es un recurso que nos cuesta a todos desde que se genera transporta y distribuye hasta que la usamos para trabajar estudiar y entretenernos pagar la energía que consumimos es nuestro aporte para que el sector eléctrico de Nicaragua opere con normalidad entre todos la energía es posible Diz Norte Diz Sur Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día Somos CDNN Canal 23 Canal 23 Continuamos este su programa de entrevista conversando con José Antonio Peraza Collado politólogo y además director del movimiento por Nicaragua está aquí en su calidad de académico ayudándonos a aportar esto y lo digo por la pregunta que dice tampoco es que él está en la conformación de un partido político pero sí su planteamiento llegue el momento pero ahorita no estoy en eso ok pero usted pero sí me decía que en las reflexiones que usted hace y yo no sé si también la hace del movimiento por Nicaragua de organizaciones que que confluyen con usted o de la de la alianza de la unidad azul y blanco verdad estén hablando del tema de de un partido político para participar si hubiesen elecciones adelantadas ya acordadas en los próximos días o que o si o si es para otro momento que usted lo consideraría mi reflexiones ahorita son exclusivamente personales a ver estamos en un momento político y eso es producto de la de la rebelión de abril donde había una gran fobia a la política por ejemplo yo ayer entrevisté a un muchacho porque estamos haciendo un un documento base y entonces le preguntaba yo al muchacho y vos alguna vez te habías metido en política no me dice nunca yo veía eso como algo corrupto atrasado intrascendente para mí y entonces ¿qué es lo que te hizo cambiar? muy simple la represión ver golpear a mis amigos yo incluso al inicio yo digo oye que tengo que ver yo con eso absolutamente nada y la misma represión hizo que cambiara y ahora es un muchacho que tiene mucha conciencia de que él tiene que participar para que esto cambie y para lo que veredar a sus hijos que no tiene todavía entonces a ver hay personas más inquietas políticamente hay personas menos inquietas hay que estar claro que la política no es para todos y no es que se esté excluyendo pero la política partidaria no es para todas las personas así como ser médico o ir a la iglesia no es para todas las personas ¿verdad? hay personas que se dedican profesionalmente a ciertas cosas yo soy creyente ¿verdad? en el sentido de que Nicaragua necesita una reforma política y necesita nueva gente en política no puede ser que hay personas que tienen más de 40 años y quieren seguir vigente ahora 40 años en la política en la política y quieren seguir vigente lo peor es que no tienen logros significativos en un área donde los nicaragüenses hemos demostrado que no tenemos mucho talento o sea cuando me dice eso todo aquel que en 1979 comenzó a integrarse en la política tiene 40 años de estar en la política de ahí o sea todos esos deberían de yo creo que que no es que se van a expulsar de un día para otro migrar digo pero yo creo que ya están migrando ya están migrando incluso alguien que estuvo antes después de eso yo creo que ya hay migración ¿verdad? por ejemplo voy a ponerte un ejemplo que es feo pues pero es un ejemplo a ver yo les digo el presidente Ortega tiene más de 40 años porque antes de eso ya estaba en la lucha contra Somoza ¿qué quiere decir? yo creo que ya es tiempo que se retire ya lo que no logró ya no lo va a lograr hace rato lo que lo que no logró ya no lo va a lograr ya no tiene el ímpetu ¿verdad? estar en el poder tanto tiempo crea un montón de adicciones problemas señalamientos yo creo que es tiempo es tiempo de que pase a retiro eso es en la opción que está hoy en el poder pero afuera también ahora te voy a poner el otro ejemplo voy a poner un ejemplo que no sé por qué se me ocurrió pero está ahí Wilfredo Navarro José Antonio Alvarado deben estar fuera de la política mira las contradicciones en las que han caído ¿qué quiere decir? que ya la política se volvió una forma de sobrevivencia ¿verdad? de vigencia no, no, no yo creo que la política es para servir recuerdo una frase que ellos decían políticos de carrera y políticos en carrera decía unos políticos de carrera son aquellos que se dedican a la política permanentemente hasta que mueren yo creo que los políticos de carrera en Nicaragua han fracasado entonces hay que ser políticos en carrera ahorita no, tal vez no en carrera pero si políticos que están ¿cuál sería lo ideal ahorita? un montón de muchachos que no necesariamente tienen que tener 20 años yo diría entre 55 y 20 años porque una persona de 50 años todavía políticamente es vigente ¿verdad? aportando para construir un nuevo partido y hacer una nueva propuesta a la nación ¿cuál es esa? yo creo que hay que construirla no porque no hayan elementos sino porque hay muchos elementos dispersos si vos vas por ejemplo a la unidad nacional azul y blanco esa es una buena escuela ¿en qué sentido? porque te encuentras gente de todas las denominaciones con posiciones hay veces extremas ¿verdad? sobre lo que se debe hacer en Nicaragua pero eso es necesario esa discusión ideológica incluso de temperamentos hay que hay que pasarla esa visión de que la gente te dice no, pero es que lo importante es que todos estemos cohesionados esa Nicaragua cohesionada que no es cohesionada sino es una Nicaragua autoritaria donde dos, tres personas definen todo lo que se va a hacer esa Nicaragua hay que superarla porque ha demostrado que no nos ha llevado por buen camino es que yo le pongo el ejemplo a la gente si después de cada guerra civil Nicaragua fuera mejor yo la toleraría o por lo menos lo entendería pero nosotros estamos en el último vagón del desarrollo y es precisamente por nuestra incapacidad de gobernarnos por ver las cosas de una casi con una visión seminal testicular de cómo es la política ¿verdad? incluso tenemos expresiones para decir cómo se tiene que tener esa expresión para que nosotros podamos hacer política correcta yo creo que estas visiones que son propias de un país tan atrasado como el nuestro y políticamente ni se diga a pesar de que tenemos una gran vitalidad política que esas son las contradicciones ¿verdad? si hay algo que quedaron sorprendidos los eurodiputados de la vitalidad política del nicaragüense pero mal dirigida mal enfocada nosotros definitivamente tenemos que hacernos un overhaul de cómo vamos qué vamos a hacer con este país y la gente cree que mañana llega la democracia y que Nicaragua va a ser un paraíso no todos los problemas que tenemos hoy los vamos a tener al día siguiente que el nuevo presidente se pase la banda presidencial ok y ahora sí hay que resolverlo y en democracia es más difícil resolver los problemas que en dictadura pero son más permanentes por ejemplo tema ambiental mañana hay democracia dentro de cinco días hay democracia ok llegamos a la democracia ¿vos crees que los madereros van a dejar de seguir saqueando los bosques? ¿cómo los vamos a detener? recuerdo unos que contaminaban una laguna perdón el lago de Nicaragua creo que en el gobierno de don Enrique o al arrancar al terminar el gobierno de don Enrique no al arrancar el gobierno de don Enrique don Arnoldo Alemán no les autorizaba un montón de concesiones ahí a la orilla del lago del lago pero estaban esperando que don Enrique llegara y se las autorizara ¿verdad? y le autorizan entonces recuerdo técnicos del Marena contando no miren dice que le autorizaron y van a contaminar el lago pero es que va a ser una marina de primera con una calidad para que todos vengan y que no sé qué no sé cuánto y todas esas discusiones las vamos a tener porque bueno en la democracia los intereses van a jugar este año se volvió a quemar la misma zona del año pasado la Reserva Indio Maíz y nadie dijo nada se fueron a pagarlo pues porque son años cosas de año con año entonces uno dice ¿cómo identificarlo y cómo todas estas cosas no se conviertan en cosas de de coyuntura para propiciar intereses de grupos o o el shock que se tuvo que dar en no es que yo creo que lo que pasó hace un año estamos ya casi a pocos días de celebrar de conmemorar perdón celebrarnos esto es un acontecimiento su género y lo que pasó el 18 de mayo el 18 de abril yo lo estoy estudiando ahorita me estoy leyendo todos los informes del MECENI del GA de la Comisión Interamericana de de Human Rights Watch etcétera etcétera ¿verdad? y si hay algo que queda claridad es que los más sorprendidos de lo que pasó fuimos los mismos nicaragüenses y los mismos jóvenes no es que los jóvenes se pusieron a pensar aquí va a venir tal cosa no ellos mismos ni siquiera tienen a ver no hay una concepción ideológica de decir por qué que va a suceder esto simplemente sucedió y por eso es grandioso no es lo mismo de lo que pasó en el 79 que eran marxistas que jugaban de cristiano o por lo menos que decían o se jactaban de ser marxistas aunque la mayoría de ellos nunca pasaron de leer pequeños panfletos de que era el marxismo yo he leído mucho sobre eso y como cuál era lo que estudiaban a Marta Janniker básicamente es un panfleto de cómo hacer la revolución lógicamente eran personas que tenían digamos una visión del mundo profundamente esquematizada y que nos llevó a la barbarie que vivimos en los 80 eso con un pueblo y con una clase política más educada posiblemente hubiera sido más atenuado y hubiéramos tenido mejores resultados los 80 fueron un profundo retroceso para Nicaragua y yo se los digo a mis amigos que están hay veces en el MRS y ya me lo han aceptado yo les digo cómo es posible que ustedes le hayan planteado a Nicaragua que la modernidad era parecerse a Cuba esto es un ridículo o sea decir que Nicaragua iba a entrar a la modernidad pareciéndose a Cuba era el retroceso más grande que nosotros pudimos haber tenido si me hubieran dicho que Nicaragua iba a ser tal vez como Uruguay o que iba a adoptar algunas tesis económicas de Chile o de Costa Rica la democracia costarricense tal vez yo hubiera creído que era un salto digamos civilizacional pero parecerse a Cuba no lo era era todo lo contrario era un retroceso profundo que ahora hay claridad tal vez en aquel momento pero si hubieran habido hubiesen habido personas que realmente estudiaran digamos el desarrollo institucional económico de Cuba se hubieran dado cuenta que ese no era el modelo para Nicaragua si a usted le tocara poner como un similar y que pudiéramos acercarnos rápidamente a un país cual quisiera no es que no hay uno no es que no hay uno solo yo por ejemplo políticamente no me cabe ni la menor duda que el ejemplo para Centroamérica es Costa Rica o sea porque ningún país de Centroamérica ha tenido el desarrollo institucional y político que ha tenido Costa Rica en los últimos 100 años entonces por lo tanto eso es a lo que tenemos que aspirar a nivel económico posiblemente miraría Chile con mis reservas como todos pero a nivel democrático no hay duda que Costa Rica no podemos ser igual ¿por qué? porque tenemos una historia un desarrollo totalmente diferente pero sería como mi referente porque nosotros cada generación que fracasamos decimos que vamos a alcanzar a Costa Rica y cada día nos alejamos más de ella ¿verdad? en el 79 estábamos lejos pero todavía la veíamos ahora ya el desarrollo y las diferencias son tan grandes que posiblemente nos pasemos todo este siglo resolviendo todos los problemas usted me dice que Costa Rica realmente nos ve que podamos en este momento con lo que tenemos jamás y con un cambio político como el que se está diciendo ¿a dónde cree que vamos a llegar? yo creo que primero tenemos que aprender mucho y nos vamos a equivocar bastante precisamente porque no tenemos una cultura democrática ni nunca la hemos desarrollado pero algún día tenemos que empezar entonces yo no por eso te digo tenemos que estar claro de que el día siguiente a la democracia el día después cuando ya pase la resaca ok ya somos demócratas ¿y ahora qué? bueno ahora hay que construir instituciones ahora hay que aguantar a la minoría entonces ¿qué va a decir la gente? lo que les gusta el orden ¿qué barbaridad? esto es un desorden no podemos entendernos no, pero es que así es la democracia va a haber grupos reclamando por esto grupos reclamando por lo otro los otros demandando un montón de cosas demandando al Estado esto diciendo que quieren derechos para acá que quieren reivindicaciones eso es lo que vamos a tener al día siguiente y entonces mucha gente que no va a entender este proceso pero que espero que sea la menos cantidad va a decir ¿y qué es este alboroto? ¿y qué es este orden? y entonces van a ver las voces posiblemente que digan en la época del general Somoza no teníamos ninguno de estos problemas en la época del comandante Ortega no teníamos ninguno de estos problemas dichosamente vamos a tener esos problemas el día después entendido don José Antonio le agradezco que haya estado aquí con nosotros el día de hoy no sé si quisiera decir algo no hablamos de la foto pero si no no importa ah bueno pero si usted si usted quiere como dicen hablamos 12 millones de réplicas van sobre esa foto y entonces ya está de sobra ya voy a comenzar a cobrar las redes sociales porque aquí unos con un millón que llegan ya se sienten campeones yo llevo 12 entonces voy cuando llegue a 15 hablamos hablamos porque me va a ayudar la verdad la verdad es que yo no tengo como referente democrático ese país todo lo contrario yo lo quiero ver transformado en otra cosa porque si hay un personaje que yo le tengo profundo respeto y admiración es José Martín y me duele verlo manipulado en la Cuba de hoy bueno usted ha ido a Cuba no nunca he ido pero si he leído mucho sobre su grande vamos a ir aunque sea de turismo un día de estos voy a ir yo creo que debería ir antes de ver el colapso de ese experimento que dolorosamente ha durado 60 años así dijo el presidente Obama oye cuando llegó ¿qué dijo? no me acuerdo lo vi todo en la transmisión una frase parecida a usted que él quería estar antes de el colapso ¿verdad? y ahí están pero bueno son cosas de la historia vamos a estarla viendo don José Antonio le agradezco como siempre y espero que vaya a sus clases de boxeo siempre muchas gracias muy buenas tardes para quitarse toda la la energía que siempre queda cargado don José Antonio Peraza Collado politólogo director del movimiento por Nicaragua quien estaba aquí sin su calidad de catedrático gracias de haber estado en sintonía este es su programa de entrevista estén pendientes los noticieros aquí estamos seguimos informando gracias